Mira, mira, todos los empleados municipales como flores, mira. Si no nos van a echar, mierda, relájense. De aquí, de acá, bueno, weón. Sería buena la señora Priscila y de presidenta. Imaginen nosotros actuando en la moneda, weón. En el patio de los naranjos. El flaco en el patio de los naranjos por primera vez. Que no está detenido. Oye, pero mira, el mejor presidente que hemos tenido nosotros, aunque a ustedes les duela, y aunque a muchos se les reclame, es el señor Sebastián Piñera. ¡Qué estupidez estáis diciendo, indio, weón! Él es amigo íntimo de uno que está en cana, indio. Le fue, loco, weón, le fue a caer cigarros. ¿Te pasaste, mono? Loco, ay no, Delano es mi amigo íntimo, estudiado, juntos. ¡Aprendieron a jugar, weón! ¿Se conocen Delano? ¡Weón! O sea, Delano, perdón. Yo quisiera saber qué mierda le hace los trajes a Piñera, weón. El sacre debe ser una mierda, weón. Pero fue el mejor presidente que hemos tenido. ¡Mal agradecidos! ¡Presidente Piñera es el mejor presidente que ha tenido Chile! ¡Ah, sí, empiciano! Atento, mi teniente, entre con las fuerzas especiales, por favor. No sabía ni hablar, por loco. ¿Cómo que no? Perdón. Ah, el aceite, te dice, hasta la señora, pues, bueno, ya, pues, ya, pues, ya, pues, tatá, no toméis, weón, ya, weón. ¿Cómo no le da una diarrea para que ocupe el papel, weón? Ese es un montaje que hubo, weón. Chiquillo. Mira la cueguita que quedaron todos encerrados y después lo rescataron a los cuadrerinos, weón. Y subió cuatro puntos. ¿Pero podéis parar un poco? ¿Creen que uno puede? ¿Puedéis parar un poquito? Mira, yo les voy a explicar por qué presidente Piñera es el mejor presidente que hemos tenido. Primero. Momio, momio. ¿Se acuerdan cuando asumió Piñera que hubo el mismo día que asumió un... ¡Mamuto! Todos juntos fueste un... ¡Derebuto! Y después que hubo un... ¡Mamuto! ¿Cuál? ¡Mamuto! 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 ¡No sabe ni hablar! ¡Casi no! ¡Casi no! Disculpen, pero si el presidente Piñera dice que se dice Marepoto, así es la web. Después hubo un tsunami. El presidente Piñera, ¿saben lo que hizo? Hizo un gran esfuerzo por gobernar. ¿Por qué? Primero, se encontró con un... ¡Pero, pero, pero, pero! ¿Te acordáis cuando dijo delincuente, se acabó la fiesta? ¿Sí? ¿Qué sucedió? Llegaron más hueones a la fiesta, pues. ¡Traficante! ¡Nunca va! Los voy a controlar en el hermano, bueno, y a controlar... ¡Oye, para! ¡Eh! Si yo salía a vacilar con el lobo, ¿qué pareja de los hueones ahora? ¡Yo sé mucho! ¿Me pongas a bien? ¿Me pongas a bien? ¡Sí! ¿Quién es a bien? ¡Yo ahí, papá! ¡Sí, esta! Nunca voy a estar en cánabos sabo, sí. Ya, ya, para, para. ¿Dónde estás que no te veo? Aquí estoy con un pito que parece un dedo. ¡Mire! El piñera, este, más momio, hueón. ¡No, pero yo le puedo! ¡Para! Tu papá, hueón, este es el papá, este. Recibe esa hueón de los... ...de los exonerados políticos. Y tú estás, este es más hueón. Nunca te metió en nada, hueón. Ahí cobrando plata, hueón. Sin vergüenza todo, hueón. Flaco, mi papá cobra una jubilación de 150 lucas, hueón. Arrancó como rata, por loco. No era ni comunista y se exilió. Necesidades de la empresa. Oye. ¿Cómo le decía? Piñera, cuando asumió que... ¡Iron Mar! ¡Para, mierda! ¿Molestáis más que condón con arena, hueón? Es mi forma de ser, que te puedo decir, amor. Soy bueno, soy malo a veces. Y no puedo ser mejor. Quién es legal, no soy. Como le decía, Piñera asumió un país con un terremoto. Luego vino el maremoto. Y él, ¿qué hizo? Agarró su chachiquetita roja, se fue ahí con los damnificados. Juntó los palitos, hizo un asado. Ese era el presidente Piñera. Un presidente de piel, hueón. De piel. Después hubo un conflicto con los mapuches. Ahí agarró su chaqueta roja, se puso un poncho, una pincha, y andaba guayando con los mapuches. Solucionó el problema de los mapuches. Oh, está todo solucionado. Luego vino la gran catástrofe que solucionó él. 700 mineros bajo 33 metros de tierra. Al revés. Sí, al revés están los guones. Imagínate, si sé que eran los mineros. Mira, 32 mineros buscando la salida a la superficie. ¿Y el otro? Y el otro hueón buscando la salida al mar. Ah, sí, la boliviana. El minero boliviano, ese hueón, no, ya, paul, su nombre. Gracias a Dios, la bachelora le dio salida al mar a los bolivianos, hueón. Sí, en serio, pero por Punta Arenas. Ella dijo, si quieren agua, que caminen los guones para allá. Pero, cuando están los mineros ahí.